Bueno, acá traje algunos ejemplos No, acá traje otros Hola, bienvenides a otra clase O a una clase, para quien sea su primera Bueno, yo acá tengo unos ejemplos, algunos libros de historieta Todos en blanco negro en este caso Eiremos viendo diferentes estilos Lo que vamos a ver hoy es Primero vamos a intentar ver qué es lo que En cada caso en particular hace atrapante Desde el diseño, desde lo visual Desde lo gráfico a una página de historieta Puede ser por un lado la resolución técnica El contraste que genere El diseño de los personajes La variedad de planos La composición, cómo guía nuestra lectura Las direcciones que genera O también puede ser algo un poco más decorativo A mí me acordé que me dejé un ejemplo por allá Pero bueno, se los mostraré de otra manera Entonces Iremos viendo ejemplos y veremos qué es lo que nos atrae De cada ejemplo Y lo que vamos a trabajar hoy es Copiado inteligente Le llamaremos que Es Copiar una página de historieta E intentaremos acercarnos de diferentes modos Veremos, analizaremos la página Y veremos si nos interesa acercarnos Analizarla y copiarnos Más que nada El trabajo de planos Y enfoque de la cámara ¿No? Cómo maneja la cámara, ¿no? El autor La cámara siempre Por más que se acerque y se aleje Siempre está fija Varía un poco Por alguna razón el ángulo La cámara baja el piso Y apunta hacia arriba Baja el piso y apunta a derecho Baja mínimamente por alguna razón Y obtiene un ínfimo ángulo Que le da un clima extra Como algo más sutil tal vez Todos los cambios tienen que ser súper exagerados Veremos eso Cómo varía también, ¿no? Saler cerca, se aleja Para qué se acerque, para qué se aleja Qué nos quiere mostrar Con los diferentes enfoques de la cámara, ¿no? O qué direcciones genera y cómo las genera Genera las direcciones por medio de líneas Cinéticas que apuntan a diferentes puntos Genera las direcciones tal vez de una manera más sutil Con direcciones de algún vehículo Miradas O por cómo apuntan Corporalmente los personajes O elementos que haya Rígidos, pero que nos marquen una dirección Un puesto de luz en diagonal Una ruta, ¿no? Que es algo fijo Pero bueno, tiene mucho que ver con esto de ir hacia una dirección O desde la composición Cómo están acomodados los blancos y los negros de esa página Cómo genera los bloques Para guiarnos la lectura O también para que sea una página visualmente armónica O, al contrario, que sea una cuestión más disruptiva por alguna razón De golpe hay un... Un cambio y bueno, tal vez haya... O sea, un cambio narrativo tal vez es un cambio visual Entonces, primero miraremos todo eso Y luego haremos una copia de esa página No copiaremos la página como si la calcásemos Como si hiciésemos una fotocopia, ¿no? Sino que la copiaremos con la mano Pero intervendrá nuestro cerebro en ese proceso Bueno, yo les asignaré una o dos páginas Y ahí haremos todo este análisis Y luego encararán con alguna intención el copiado de esa página Vuelvo a decir No es un copiado tipo fotocopia, ¿no? Que donde están ubicados los ojos Que copiar el estilo y todo El estilo puede ser el estilo propio de cada quien Pero van a intentar enfocar ese copiado En lo que les parezca relevante o interesante de esa página Ya sea la factura, o sea, cómo está realizada también, ¿no? Si está realizada con pluma, con pincel Con lapicera, con lápiz, lo que sea O por una cuestión más compositiva, ¿no? Cómo está armada la composición de esa página Y por qué razón está armada de esa manera O por las direcciones que genera O por los planos, como ya estoy hablando Así que, bueno A trabajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!